¿Qué es la contundencia? Para hacer práctica, no ya una utopía o una quimera, como quiera usted decir, sino dos. En parte es una buena situación. De división de la izquierda, con esta opción no están ustedes contribuyendo a que gane la derecha. Esto suena muy bien a oídos de Tansi. Es interesantísimo. Muchas gracias a vosotros.